El año que viene voy a ir a bailar con ti El año que viene voy a ir a soñar con ti Suena es mi atras de este pobre corazón Señor, te sorprende y vio hoy De mi amor Señor, te sorprende y vio hoy 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!